¿Qué es el objetivo de la obra? Se va a tronar y ni lejos de un beneficio va a implicar un perjuicio. Ese es el objetivo de este tipo de obras que causan molestia, ¿cierto? Que generan un periodo de desabasto en la población, también es cierto, que tratamos de abastecer a su mayoría con pipa también. Nomás les dan vuelta y uno con la mano y todos nos dejan sueltos. O los trasroscan. Los tenemos que entregar. Mire señor, yo les garantizo que los están dejando sueltos. A mí me hicieron una jugada y a mí me han hecho muchas. No me quisieron conectar porque le caí gordo al cabrón que anda conectando. A la verdad es un milla si le caí gordo porque le reclamé del hecho. Ahí está el supervisor del... Aquí el ingeniero sabe. Yo me conecté a otra persona, a otro usuario, que ni lo conoce ni nunca han dado aquí. Tampoco al señor se le hincharon para conectarle. Tuvimos que hacerle el favor de nosotros de conectarle también. Porque la última vez nos dimos un entre. Le dije, conéctame por favor, esperando que... Porque ustedes iban a venir la siguiente semana pasada para la presión. ¿Qué me dijo el ingeniero? Que pues un huevo no me conectaba. Dije, no, no, yo no te necesito para nada. Dice, no, si a poco sí sabes tú. Yo sé, por eso te estoy diciendo que no tienes... No, 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 mire, le agradezco la confianza y este... No deben de tratar a las personas así ni al usuario. No, no, díganos. Nosotros, mire, yo vengo a explicarles todo el procedimiento constructivo que traemos. Ustedes ven, ponemos tubo, no nomás ponemos tubo, hay que probarlo. Usted vio el procedimiento. Sí, señor. Inclusive, mire, también. Ya pusimos las tomas. La misma rampa de aquí y de aquí fuera. Sí. Con la máquina, con la subida del galón que traían para probar, le pregaron toda la rampa a mi mamá y le dijeron que no era cierto. Que ya estaba así. No, bueno, pues hay que verlo con el supervisor. Mire, nosotros... Yo les digo, como mala suerte, ¿O más a su servidor? No, no. Nomás dígale a Rodolfo y ahí está mi supervisor de CINFRAN. Y... Y es que no está bien. Venimos a hacer... Venimos, mire, primeramente venimos a su casa. Exactamente. Y, pues... Yo siento, mire, no, no porque esté aquí, señor. No. Yo le estoy reclamando los hechos que están sucediendo y que hace su personal, que no debe de ser así. Muy bien. Gracias.